la primera vez que te picaron la cola ajá la primera vez que me picaron el chimuelo a qué edad fue, quién fue y cómo fue, qué edad tenías tengo que decir nombre de mi familia o no o sea no fue uno solo que te picó el culo los tengo que alistar ¿o cómo está el pedo? en orden cronológico en orden de tamaño de mano la que me quiso picar mi yoyopo fue mi mujer wey no, 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 pero eso es otro pedo no, no, no canasteada gacha wey esa de que humilla, de que ofende esa wey pues si me ofendió wey wey tiene un chingo de huevos mi vieja wey no creas que no estuvo chido no wey pues si me dobló todo wey me pegó mi cabeza a mis huevos solita pero cómo estuvo, qué estaban haciendo de entrada bueno estaba ella acostada en el sillón wey sí señor y yo llegué de pasadito de pistola ajá entonces me bajé los calzones y le puse mis nalgas en la cara estaba acostada ya entonces ella su cabeza estaba recargada en el en la codera en el reposito descansa brazos yo me bajé el calzón y le puse mis nalgas en la frente y no sé cómo le hizo pero me dobló todo wey tiene un chingo de fuerza mi vieja un chingo de fuerza wey a ver si estoy a ver si te entiendo wey te vas a dar cuenta yo soy tu mujer ajá aquí está tu cola frondosa ajá y te agarró de aquí y te jaló y me dobló wey ok entonces me dejó primera se me fue el aire wey porque con este pinche bodoque que traigo wey pues no podía respirar wey ya entonces me dejó las patas agarró como que mis patas acá como de cochinito ajá y le quedó tu culo aquí y le quedó el culo así entonces agarró y me empezó a hacer así wey y yo por más que apretaba el chaparro wey la pinche posición que tiene wey no indefenso wey a lo largo wey me la super pelas tú y todos juntos wey para me hacerme algo en el culo wey ajá pero ese día wey quedas abierto o sea imagínate primera para llegar mi cabeza a la rodilla es un pedo sí pero me dejó así pues el fundillo abre abre sí solito dale sí dale sí dale sí entonces yo por más que salía quedaba así ajá ajá por más que lo quería hacer nada más de confiar y le daba y ahí la dama y le daba unos pinches testerazos re duros y yo espérame no hija no que no mames que no se que run run yo no 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 run oye y tenía uña larga uña corta no tenía las uñas cortitas todas no wey pues siente regacho es que ponte a pensar uña uña corta es que hay dos tipos uña corta con corta uñas y uña corta de que te la mordiste el pez con si te la mordiste wey queda como sierrita y te resgarra todo el chaparro sí sin pedos no no de la neta yo estaba más preocupado que en verdad me fuera a introducir todo el pinche y no se trajo mi mujer es de mi vuelo cajeta no 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 eso se lo traía bien limpiecito ya ok sabes que frijol sabes que es lo que me preocupa wey un grano de elote se trajo no tengo una cascarita de jitomate que se me quedó pegada cascara de jitomate ya ves que luego cuando no cuelas la sopita de fideo se le va a pellejillos nos traen un pliegue traen un cachillo nada más le tengo que quitar la cabrona y eso hace cuánto wey el año pasado ok o sea esa es la parte más humillante pero de chavo así con pantalón que no nadie te ganaste imagínate yo viví en esa huelcoyo carnal tenías que tener la boca cerrada en todo momento porque estos hijos de puta ¿de qué horas fue? no a todas horas wey pero bueno ¿a qué edad? más bien pues ese business más de ahí de plazas de Aragón carnal con mi carnal el lobo este Julio Chávez el patas cuando nos juntábamos ahí los lagartos wey si era que estabas comiendo garnachas wey y estabas en la maquinita porque había una farmacia la farmacia de Paco donde todos nos juntábamos wey estaban la farmacia el cangrejo cascarudo y la tienda de Juan que aún existen wey otras ¿cómo se llama wey? el cangrejo el cangrejo cascarudo cargajo el cangrejo cangrejo cascarudo sí era un localito de metal esas bien pinches wey pinches como su chingada madre espérame wey vendía res el señor y le puso el cangrejo no le pusimos nosotros wey porque era un viejillo cascarudo ah cascarrabias cascarrabias ya 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 un día el pendejo de Yelcus en paz canse mi carnal ¿de qué murió? se puso se creía la Yelcus y se colgó el pendejo dijo hoy soy tamarra hoy me cuelgo a la verdad y valió para pura madre pues su pinche madre pendejo entonces este hijo era un hijo de puta wey la verdadera mi carnal era un hijo de la verdadera lindonga wey le encantaba hacer desmadres le encantaba ponerse hasta el fierro disfrutó lo que quiso wey al chile o sea eso sí disfrutó pero de alcohol o sí de todo se subía a los juegos no mi carnal traía el pase VIP wey a mi carnal le gustaba jugar fuerte fuerte sí 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 toda toda mi raza lo conoció wey que la neta mi carnal si le gustaba treparse todos los juegos y fuerte intenso andábamos en un desmadrito y el pollo George este no sé qué le dijo Chaparro ya no estés mamando vete para allá te chingando wey y le puso un sopapo entonces el Yelcus bien cagado se va cinco o diez minutos regresa wey con una escopeta wey no mames que era más grande que él wey la traía metía en un panda en el pantalón wey venía el pendejo como el pinche cojo feliz se saca una pinche escopeta más larga has visto la película de los verduleros 2 wey donde Tuntún saca una pinche escopeta ah pues así se veía wey igualito y se la corta en el hocico wey y se lleve por allá el pendejo de Komatsu esa es la dutilería de mi tío finge su madre que se la tumban que se la tumban y que me le dan tres patadas en el culo pero tres segundos después a todos nos cagamos para arriba porque este pendejo wey llegó con una escopeta recordosa ahora sí jalándole no 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 o sea era esa wey ya pero pues no sabíamos nosotros y este pendejo llegó cortándole la cabeza de George wey hijo de su pinche madre y luego ahí no acaba el pedo llega el maicito que son partes muy famosas de plazas de Aragón maicito archundia este el joto de la colonia que todo mundo lo conoce la Fabiana la Fabiana la Fabiana todo mundo en plazas desde Chavito ah sí la Fabiana lo conoce pero era vestida o ah no sí wey muchas veces gente la cagó wey de mamacita y otro que pasó canal y dices uuuh uy si la cagé vato pues no llegó el pinche maicito y el archu no era el maicito sí el maicito y el archundia wey y sabe chaparrito yo te la cuido la había tumbado ya el cohete wey ya iba corriendo para allá el pinche maicito con el cohete wey tuvimos que corretearlo a madrearlo wey porque neta wey tienes que cuidarte de todos wey o sea neta ahí era cuidarte de toda la rama y la picada de culo donde fue no con esa banda wey o sea con esa misma banda que era podrida wey era piquete de culo wey pero sin calzón o sea no era no era de compas como wey no sí wey o sea no llegaba el pendejo del tigrillo te bajaba el pantalón llegaba el lobo y te picaba el fundillo pero no era no era así era lastimarte wey o sea o sea Kakashi sensei es una mamada wey o sea te andabas de shorts o pants y te bajaban los calzones y te metían el dedo en el fundillo wey o sea era lastimarte o sea lo que tú reaccionabas a tener los pantalones imagínate ya tenías tres dedos serías peor wey porque si te agachas a subirte los pantalones se abre se abre la boca se abre lógicamente el fundamento se abre y el pinche dedo te entra hasta el gluten sin pedo wey entonces la verdad tienes que cuidarte con esa raza wey no hombre ya se queda pues Yelco se quedó dormido también pobre chaparro wey de veras a ese wey lo encontramos dormido en los patios de los vecinos wey abajo de un camión wey no porque agarraba las fiestas pedos sabrosas mi carnal entonces en el en el en el Acapulco Fest agarramos un pedo nonón pedo nonón wey pero pedo nonón o sea tanto de que ya un wey decía ya no quiero bailar wey y dice pues ya no bailes wey pues no puedo wey o sea ya estaba tan pinche trabucles que quería seguir bailando o sea su cuerpo seguía bailando ya no quería y que había consumido arena unas patitas de conejo arena arena se me hace lo menos que pudo haber consumido arena de ahí para el real wey todo lo que te pasaban wey traía algo ya wey que pinche casualidad que en el no pare y en el Acapulco Fest en el Motofest agüita todos traen agua nah chúpenmela si ya traen ahí unas cruces pinches acidotes todos wey están todos pinches imbéciles wey era bastante divertido carnal bastante bastante divertido rincón del tótem todos los miércoles 7 pm